Chiqui, ganaste este partido que vimos por... Sí, ganamos, ganamos 4Z1 De hecho estaban jugando desde antes y ganaron de tanto Sí, por eso, 4Z1 o 3Z1 3Z1, igual estabas jugando, igual... Te dieron las críticas igual Igual, debo decir que estabas jugando con la número 1 de Chile Entonces, quizás había un poco de ventaja Pero la Carola es la número 2 Ah, toma ¿Cómo te dejo? ¿Cómo te dejo? No, hemos estado progresando Hoy día en la mañana salimos segunda En un americano jugamos con Pamela Lo perdimos porque nos descuidamos mentalmente Sí, yo soy muy débil Me he dado cuenta que soy débil mentalmente ¿Cómo que chocan ustedes de repente? ¿O siempre? No, no, no chocan No, no, no chocan en la cancha Ah, bueno Ah, nos descoordinamos, dices tú Pero no vamos a hablar de eso en esta entrevista, ¿ya? Yo pensé que lo habíamos coordinado, de hecho Estaba de estar, ¿vos en la tarde? Yo dije cuáles son las preguntas que no quería que me hicieran Así que si tú me haces las preguntas que no quiero que me hagas mejor Vamos a tener que retirarlo